¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Felicidez a Aislinda Herbed y a Mauricio Ockman! Hace unos momentos confirmaron que la actriz está embarazada. La pareja decidió no dar la exclusiva a ningún medio de comunicación y compartir esta feliz noticia a través de sus redes sociales. Mau escribió hace 13 años, viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amó mientras que Aislin publicó Ya te estamos esperando con muchísimo amor, estoy muy emocionada de vivir esto por primera vez. Te amo, Mauricio Ockman. ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Felicidades al suegro también! ¡Felicidades al suegro! ¡A todos! ¡A los puñados! ¡Mi bus hermoso! ¡Mish, cómo estás! ¡Mónica, feliz de estar con ustedes! ¡Bienvenidos a la primera mano! ¡Panzona salió a la Isli! ¡Qué chido, qué chido! Oye, este... ¡Pero la panza más! ¡Ay, sí, qué bonita! ¿Va a salir precioso el chamaco con esos genes de ambos? Oye, la mamá es guapísima y el papá es guapísimo. ¡Ay, por favor! ¡Preciosos los dos! Sí. Y mira cómo dijo Mau que ya tiene a su hijota de 13 años, pero ahora nuevamente a poner pañales. ¡Ándale! Ahora sí que convencen las abuelitas. ¡Duerme porque en cuanto nazca no vuelves a dormir! ¡Ah, sí! Dicen, dicen. Oigan, en marzo pasado, cambiando de tema, José Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, fue detenido por agentes aduanales de migración en la frontera de México-Estados Unidos cuando intentó pasar en la cajuela de su automóvil a cuatro indocumentados chinos de Tijuana a San Isidro, California. Por ese delito, el hijo de Pepe Aguilar podía haber alcanzado una pena de 10 años de prisión por cada uno de los involucrados. Tras haber pagado en aquel momento una fianza de 15 mil dólares, logró seguir el proceso en libertad. Y aunque en su audiencia de junio pasado se declaró culpable de tráfico de personas como parte de... como una argucia legal, según esto, el día de ayer un juez federal allá en California lo sentenció únicamente a tres años, pero de libertad condicional, con la obligación de pasar seis meses en un centro de rehabilitación debido a problemas de adicción. Suez, es decir, se le hizo examen de orina y de sangre y salió que tenía algún problema de adicción. Su papá, Pepe Aguilar, a su salida mostró satisfacción al conocer que su hijo milagrosamente pudo librar la cárcel. Escuchemos lo que Pepe Aguilar dijo a la salida de este juzgado. Tres años de estar bajo... no sé cómo se llama eso. Seis meses en una reja para... Seis meses... De rehabilitación por sus problemas de mente o depresivos. Exactamente. Y nosotros lo vamos a cuidar con todo lo que se pueda, que él también siga con su vida. Ya estaba empezando a trabajar, está trabajando, está estudiando otra vez, está retomando su vida. Pues le fue blandito al hijo, ¿eh? Ojalá, ojalá Gusmich, sí. Ojalá Gusmich, él aproveche esta oportunidad que le están dando porque verdaderamente el panorama era otro completamente. Estábamos hablando de unos 10 años probablemente de cárcel. Pues sí, mira, yo te quiero decir una cosa. O sea, por el lado del papá y de la familia, pues estamos muy contentos que Pepe a su hijo mayor lo tenga fuera de la cárcel. Ahora, ese muchacho pudo haber estado muchos años... Sí. ...y no volver a ver la luz. Es un chavo de 25 años de edad. Estaba peleado con la mamá. Tenía más de un mes que no le hablaba a la mamá y con el papá estaba también distanciado. Pepe es muy fuerte, Pepe es muy rígido. Pero a la hora de demostrar de qué lado estás, Pepe fue generoso, le puso un súper abogado, le cobró un ton dineral y pagó lo que tenía que pagar. Pero bueno, el chavo está afortunadamente fuera. Y también tiene un problema de alguna droga, la que es desafortunadamente adicto a este chico. Entonces, ojalá... No es ni asesino, ni violador, ni parricismo, ni nada. O sea, lo más tuvo la desfortuna y la tontería de creer en alguien. Que alguien llegó y le dijo, oye, aquí hay 20 mil o 50 mil dólares por cada uno de los chinitos que vas a meter ahí. Y se le hizo fácil. Sí, y a mí son los que más pena me dan los pobres chinitos con el calorón de San Isidro. Hace calor, hace calor. Pobrecitos los chinitos. Pero bueno, salió blandito, afortunadamente. No fue tanta la... Pues ahora sí que la culpa que se le dio a este chico. Pero ya que se porte bien, por favor, porque jugar con eso de las leyes de Estados Unidos, sí está cañón. Y lo estamos viendo últimamente en muchos casos. Oye, la mejor manera... Dicen que la mejor manera de educarte es cruzar la frontera. Porque estás en Tijuana y es lo que esté a la gana. Nomás pasas a San Diego, te pones el cinturón, o sea, la regla. O sea, es lamentable, pero la verdad... Oye, qué lamentable que sea así, ¿no? Y que lo tomemos así. Lamentable, amiga, pero es la verdad. Es cierto, pero como dice Mitch, las leyes con las leyes de Estados Unidos no se juega y ahí sí puedes tener grandes condenas. Mitch. Pobrecitos los chinitos, yo digo. Pero bueno, indignación. Eso sienten los chinitos. No, no se crea. Eso siente nuestro país después de que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cancelara el DACA, que es la acción diferida para los llegados en la infancia, en Estados Unidos, obviamente. Este programa otorga permisos de estadía y trabajo de dos años, renovables, a quienes llegaron ilegalmente al país norteamericano cuando eran normalmente niños. Y este grupo es popularmente conocido como Dreamers. El medio artístico también estalló en cólera, como la conductora Cecilia Galeano, quien planea mudarse allá a la Unión Americana. Y ella comentó acerca de la situación que viven los mexicanos en el país vecino. Es muy importante. O sea, todos tenemos oportunidad de elegir donde querramos estar. Yo no pude elegir dónde nacer, pero sí puedo elegir dónde vivir. Que le saques un apoyo al estudiante, bueno. ¿Qué te digo? No creo que nadie esté de acuerdo. Todo lo que sea malo para estudiar es pésimo. Es como lo que siempre decimos, un país cuando está mal es porque hay mal estudio. Entonces la educación es lo primero. Y bueno, el señor, ¿qué te dijo? Qué mal que lo quitaron porque beneficia... ¿Qué fue lo que dijo o qué? Que ella dice que uno no puede escoger dónde nacer, pero sí dónde vivir. Entonces le hace muy feo que ahora que se va a ir a este país, pues ella se sienta como discriminada, ¿no? Que en cualquier momento la puedan a lo mejor sacar y no sentiría esa seguridad. Ahora, el DACA, pues este programa beneficiaba 750 mil inmigrantes al año. Entonces, ahora que lo quitaron... ¿Sabes de los cuales? 660 mil mexicanos. Imagínate, entonces... También entiendo un poco lo que dice Cecilia, que estos dreamers no escogieron su estatus migratorio. Ok, ok. Llegaron, ahora sí que en Sina o sin su autorización, pues llegaron de niños y no conocen otra cosa. No conocen otro país, no conocen otra forma, otro idioma. Nos duele, nos duele, nos enoja, nos calienta, nos indigna. Pero ni modo, Donald Trump tiene razón. A mí no me calienta, amigo, me calienta. A ver, ahora. Tiene razón, te voy a decir por qué. Porque él votó para una mayoría norteamericana. Y él les prometió, entre otras cosas, esto. Defender y primero los gringos. Ahora, México, si estamos muy enojados, es que qué poca y demás. Perdón, cuando no se les ha dado oportunidades en este país a todos esos chicos que fueron de manera indocumentada y que sus papás tuvieron que jugarse la vida cruzando el río Bravo y demás. Yo creo que debemos empezar por ver lo que pasa y no ver la paja en el ojo ajeno en vez de la piedrota que traemos en el nuestro. Y bueno, mira, a final de cuentas toda esta retórica y que él lo dijo en su campaña. Ya lo sabíamos. Teníamos ya estas medidas draconianas extremas. Y ahí está. Ahí está. Que regrese Obama, por favor, aquella silla, porque, híjole, si no está cargando un poco el payaso. Amigo, no hay vuelta atrás. Yo lo sé. Yo lo sé. Bueno, oigan, yo les pregunto también, ¿qué madre no haría lo que fuera por sus hijos? Pelear la custodia, la manutención, el reconocimiento de paternidad. Estos son los obstáculos a los que se enfrentan miles de mujeres mexicanas y es por eso que no es extrañar que Cecilia Galeano se sienta identificada con Marjorie de Sousa y, bueno, pues de alguna manera Galeano conoce a la perfección la sensación de ir a los juzgados y de luchar por sus hijos. Esto se los tenemos más adelante. Tú puedes ser muchas cosas. Pero ver a una mujer tratando de cubrir a su hijo ante tanta gente y tanta desesperación y tantas cosas que le está pasando, yo creo que conmueve a cualquier madre. Totalmente de acuerdo. ¿Y otra? ¿Otra qué, amigo? Otra. Otra famosa que ha luchado hasta el cansancio por el bienestar de su pequeñito Esminel Conde. La actriz y cantante no descansa ni un segundo y acaba de estrenar un video musical. Bueno, pues ahora que Ken presumió a través de su cuenta de Instagram. No, hombre, señora, si su esposo padece de paro y no precisamente cardíaco, tápele los ojos, porque lo que vamos a ver, miren nada más, como va a lanzar una línea de bikinis nueva, vean el video que subió a Instagram. El cuerpazo que se carga la Ninel está increíble. Mira, todos los de aquí en el estudio están boca abierta. Vamos a ver, por favor, lo que dijo Ninel en este video tan alusivo. Hola, estamos probando esta nueva línea de trajes de baño. Ya me mandaron la muestra, miren qué padre está. Me encanta. ¿Qué opinan? Tiene un push-up padrísimo, muy discreto. El detalle aquí, la mallita. Es malla colombiana, es licra colombiana, así que, ¿qué opinan? Díganme. Próximamente, línea de trajes de baño. Bye, NC. Sí le viste los detalles en dorado, le viste la confección. Sí te diste cuenta, ¿no, Gus? De la licra brasileña que te está manejando. Sí, lo viste, ¿verdad? Cuerpazo de la señora, ¿eh? Totalmente espectacular. O sea, 45, 45 years old. Y te voy a decir una cosa cuando te sacas ese tipo de videos y en bikini lo quieres mostrar a las redes. Te pones luces por todos lados para querer disimular ciertas áreas. Ella llegó al clóset, ¿no? Ahí donde tiene su espejito, con sombras y todo, se lo sacó, no se le ve nada de grasa, se ve espectacular, las abdominales, todo. Esa es preciosa. A nosotros no nos apantalla. Mañana traes el tuyo. ¡Que la traiga! Oye. Que lo traiga. Mira, Toto, ¿eh? Yo también tengo marca de bikinis, ¿eh? No lo he hecho como ni me... Mañana lo traigo. Lo puedes traer. A ver, hay dos. Puedes grabarlo en tu casa o venir aquí y mostrarlo en vivo, amiga. Claro. Lo grabo en mi casa. No, hombre, Moni. Yo sí me pongo luces, no como Ninel, que ella así al natural. Pero seguro mañana lo traes. O sea, una promesa para nuestra audiencia. Ah, yo tengo en Instagram, ahorita te enseño uno, de mis trajes de baño, claro. No, pero como Ninel, nadie. Como Ninel, es un espectáculo. Pero la licra, ¿sí te diste cuenta la confección también hecha que estaba el tra... No, es que está increíble. No, les quiero adelantar algo. Lo de Mónica Noguera es... ¿Qué? Les voy a decir acá. ¿A qué cámara? Tanga Brasileira. ¡Mao! Tú puedes hacer que regresen al DACA, Mónica, si vas con... Tanga Brasileira. Y ahorita, unos momentos más, los vamos aquí en su pantallito, usted lo va a ver. Fíjate que nadie sabe para quién trabaja. Ahora que Tita Marvés tiene los derechos de la marca de Cantinflas, ¿será que los nietos del mimo, porque nadie es de su sangre, ¿no? Porque era adoptado. ¿Será que tengan que pagar por el nombre de su propio abuelo? Mario Moreno del Moral nos explica eso. Mario Moreno del Moral estrenó en teatro en corto la obra Gélidas Caricias. Momentos antes de la función reveló de primera mano que no dejará en el olvido el documental que planea sobre su abuelo, Mario Moreno Cantinflas. No creo que quede en pausa, la verdad yo no tengo miedo en hablar de mi abuelo porque es mi abuelo y creo que lo puedo hacer. Pero sí, ojalá se dé el punto hacer un documental o una película, ¿por qué no? Porque realmente una historia se puede tocar una y cien veces en visiones diferentes. Y yo sé lo que quiero hacer y el miedo no existe. El nieto mayor del mimo de México hace a un lado el orgullo y está dispuesto a dialogar con Tita Marvés, heredera universal del nombre y la marca Cantinflas, para poder usar sin restricción el legado del cómico. Yo no estoy cerrado a platicar para nada, creo que siempre la comunicación es la base en cualquier tipo de relación o de problemática. La invitación está abierta, el problema es que la señora me tiene bloqueado de todos lados. Y es una cuestión de que ella se dé cuenta que, la verdad, sin la familia de Cantinflas a ella se le van a cerrar las puertas, porque a final de cuentas ella no tiene nada que ver, no es parte del legado, no es parte de la familia, no es parte de la sangre de mi abuelo. Entonces yo creo que en algún punto ella sola se va a dar cuenta que nos necesita si ella quiere seguir, pues, haciendo mal uso. Porque nosotros queremos hacer un buen uso y ella quiere vender. En esta guerra de declaraciones, la exesposa de Mario Moreno Ivanova dejó ver que cualquier persona que pague podría usar el nombre de Cantinflas, lo que el joven actor no está dispuesto a permitir y por eso impugnará el testamento de su padre. Pues no le tendría por qué pagar, ¿no? Yo creo que como cualquier persona, si tú o si alguien más quiere hablar de un familiar, ¿por qué tendría que ser así? Si yo estoy tocando algo que es tan mío, que llevo su nombre, que es parte de mí, si lo haría. Pues ya veremos, mira, ya tope hasta donde tope, nosotros vamos a pelear porque no nos vamos a dejar. Tope donde tope, vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero do una noticia. Ya tenemos la foto en tanga brasileña de mi compañera, regresando del corte comercial, pasen la voz. Tanga brasileira, entre colombiana y brasileira, y ella es mexicana, tomada en puerto escondido. Usted se va a ir de espalda con lo que vamos a ver aquí. Se le estoy buscando la original. De primera mano lo vamos a tener, así que no se lo pierda. Además, todos los famosos que mostraron su cariño y apoyo a Loco Valdés durante su homenaje ayer por la noche. De primera mano, volvemos. Espérate, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la original. Estamos de regreso, mona. ¡Nigu! Ya, mona. Guz, exactamente, por fin lo acepta. Te lo quería comentar. ¿Quién, quién, quién? Adriana Fonseca admite estar casada, pero lamentablemente hay una sombra que oscurece su matrimonio. ¿Qué será? Lo descubriremos más adelante. Casada desde hace, pues ya cinco años, y tengo que encontrar el momento. Perdí un bebé hace tres años. Bueno, no lo perdí, fue un embarazo extrauterino, no llegó a este mundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Está casada, ¿y qué? Bueno, ella hace tres años tuvo una pérdida, le dolió mucho. Perdió un bebé. Perdió un bebé, exactamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Un poquito más adelante. Y también lo que vamos a ver un poquito más adelante es la foto en tanga brasileña de Mónica Noguera. Ya se llenó el estudio de caballeros. O sea, quitando, o sea, Paco Heredia, ojalá la estés viendo ahorita en este instante, porque además tengo varias propuestas para mi... Ándale, el manager, el manager. Para mi inteleada, Mónica Noguera. Es mi manager, mi querido Gus. Estamos viendo ahí qué es lo que más nos conviene, ¿no, Gus? H-Extremo o Playboy, estamos en eso. Prensa Gus, le vamos a decir ahora Prensa Gus. Así como Prensa Danas. Prensa Gus, vamos a decir Prensa Gus. Oigan, ¿y qué creen? Debido al aguacerazo que se estuvo presenciando ayer aquí en la ciudad, mucha gente no pudo llegar a este homenaje al loco Valdés, que se llevó la noche anoche. Pero bueno, el buen humor no faltó y gracias a Márgara Francisca, que fue la encargada de echar ahí relajo con todos los invitados. Vamos a ver un poquito. Llegó a las 2 de la mañana el p***o calenturiento, mi vecino, y con el perdón de ustedes, damas, que se ven muy finas todas, nomás se ven de lejos. Pues ella que se acercó, uno dice, estas son igualitas que yo no tengo. Me quiere echar. Y hasta me puse talco, pa' oler a sándalo y papaya canela en mis horas cósmicas. Y resulta que me quieren echar, pero del edificio. Ándale. Mira. Lalo España es verdaderamente un genio. Exactamente, es la palabra, un genio haciendo este tipo de cosas. Es un cuate muy simpático. Tiene una chispa, una manera de manejar la comedia sensacional y él fue el encargado. Pero bien dicen que no importa la cantidad, porque fue muy poca gente, sino la calidad. Y los famosos que asistieron al homenaje no se cansaron de contar anécdotas y mostrar su cariño al... ¡Loquito! Valdez. ¡Cállate! Ayer por la noche se llevó a cabo el homenaje a don Manuel Loco Valdez para ayudarlo económicamente tras las cirugías y tratamientos a los que ha sido sometido para erradicar el cáncer de piel que le aquejaba. Entre los asistentes a esta gala estuvo Macaria, quien trabajó durante muchos años con el comediante. En la ensalada de locos, tanto en televisión como cuando se hizo un espectáculo de la ensalada de locos en el Teatro de los Insurgentes. Un hombre brillante, un hombre muy caballeroso, un hombre muy encantador y sobre todo conmigo personalmente en algún momento en que lo necesité fue muy solidario y eso lo llevo en mi corazón el resto de mi vida y se lo voy a agradecer siempre. Germán Ortega no podía faltar en esta velada para apoyar a su amigo, sin embargo no pudo presentarse con su hermano Freddy como la jitomata y la perejila, ya que la lluvia hizo de las suyas retrasando el evento, así que pronto organizará otro. Y les adelanto que sí le vamos a hacer un gran homenaje al señor, ya salió del hospital, está fuera de peligro, entonces acabando esto nos coordinaremos, hago la atenta invitación para alguien que tenga teatro, ya sea Alex Gou, el señor Ortiz de Pinedo, Fela, que nos pueda prestar un espacio, un teatro, para poderle hacer su homenaje con muchos amigos y todo, al señor Valdés, pues estamos todos puestos. Ya que es bien sabido que en sus años mozos el loco fue todo un conquistador, Márgara Francisca reveló intimidades que pondrán a temblar a Verónica Castro. Un exnovio, por si muchos no lo saben, pero don Manuel y yo anduvimos, él nos enteró, anduvimos a distancia, yo veía un cartel con su fotografía, ya que estaba yo sola en mi casa, me le quedaba mirando, respiraba, suspiraba y le hacía, Verónica y yo no somos rivales ni nada, pero yo soy muy respetuosa la verdad, entre divas marcamos nuestras líneas. Cintia Clitbo, gran amiga de la familia, confiesa que le gustaría trabajar al lado del comediante. ¿A quién no le va a gustar hacer comedia con el loco Valdés? Pues el que diga que no, es una falacia. Es un gran ejemplo de lo que es una carrera sólida y de tener, no importa la edad, siempre estar arriba de un escenario, eso no cualquiera lo logra. Y Roxana Chávez, quien fue una de las organizadoras, contó una anécdota que vivió hace poco con don Manuel y que la dejó muy marcada. No lo tuve que visitar yo a él, él me visitó a mí, hace 10 días, 10 días, dos semanas por ahí, de repente me avisan, yo estaba en la fundación trabajando, y me dice, no tienes una visita, pero lo que sí te pides es que tú bajes porque no puedes subir. Y yo dije, ¿quién? Baja. Mira el loco Valdés, yo dije, ¿en serio? ¿Viene el loco Valdés? No, bueno, no me la acababa de la emoción. No, adorado, y venía saliendo del hospital. Bueno, pues se tomó la molesta de ir a saludar. Ándale. Muy loquito, o sea, sé que está delicadito, te mandamos un abrazo, querido, querido loco. Fíjate que quien también estuvo presente fue justamente Marcos Valdés, que vino aquí al foro a hablarnos de él. Él compartió de primera mano una tierna anécdota entre el comediante y Cristian Castro. Vamos a ver qué nos dijo. Fíjate que me pasó algo muy interesante. Yo estaba en Estados Unidos, yo hablaba diario con mi papá para ver cómo seguía la situación. Le dije, papá, ya voy para México, ya voy para México, porque me lo encontré en Reynosa. Y lo vi muy bien. Y entonces se fue a su casa, regresó, y le hablé por teléfono, y me dice, ¿quién crees que está aquí? Al que entrenaste en el fútbol americano. No me digas, ahí está Cristian, me lo pasó, platicamos, ¿cómo estás, hermanito? Aquí al pie del cañón de mi papá para ver cómo está, y te recuerdo que somos los que más nos parecemos, le digo. Sí, nos parecemos, creo que nos parecemos mucho. Muy bien, sí he tenido la oportunidad, y él adora a mi padre, que quede muy claro. Lo único lamentable de esto, perdón, es que, bueno, pues no llegó mucha gente, ya escuchamos por la lluvia, pero no fue ni la conductora, no llegó ni la conductora que iba a dirigir el evento, y además no se pudo recaudar la lana que se tenía estimada para poder apoyar a Loquito. Aquí iba Raquel Vigorra a conducir y no llegó. No llegó. Que Freddy Los Mascabrodos tuvo otro asunto, se tuvo que ir, que Sergio Corona también. O sea, si no pueden dar la ayuda, mejor no la den desde el principio. Sí, claro, no quedaron. Está muy raro, mira, también ha pasado una cosa en la Ciudad de México con las lluvias y los socavones y todo lo que... Son tres, cuatro horas en el tráfico, Busa, es muy fuerte, es muy pesado. Sí, también es verdad. Pero bueno, pues lamentablemente, sí, como ustedes mencionan, no hubo tanta gente, ¿no? Y lo que importaba era la ayuda económica. Exactamente, regresamos en unos minutos con más. Pero más información aquí de primera mano, ¿no? O sea, ustedes venimos con la foto de la novia. ¿A usted le gustan las mujeres en escasa ropa? En este momento vamos a presentar a un miembro de este equipo, somos tres, obviamente no es Michelle, obviamente no soy yo, obviamente no somos camarógrafos, ni la productora. Ni Alexia porque no está. Alexia no está, entonces hemos conseguido una fotografía de la línea de tangas brasileñas y colombianas de la señora Mónica Noguera. Mira, por favor, corre fotografía, deleitosa. ¡Ándale! Oye, Muna. Bus. Tengo, mira, aunque parezca que no tengo, pero sí está la tanga, ¿eh? Sí está presente. Sí, lo están viendo todos, seguramente todos todos no se cuentan, Mónica, de que ves la tanga puesta. Trejo, ¿tú ves la tanga aquí, querido amigo Trejo? Oye, solo Gustavo Adolfo. Oye, pero dime una cosa, ¿por qué mostrarte en tanga translúcida? ¿Traslúcida? ¿No? Oye, ¿y dónde puedes comprar esos trajecitos? En Puerto Escondido, Oaxaca, señores. Allá en Puerto Escondido tenemos la línea de bikinis brasileños. Son brasileños, los delines son colombianos. Ahora, ¿ustedes creen que le hace la competencia en el conde? Oye, mamacita, estás bien chula también tú. No, pero... Aparte, mira, se te ve el ejercicio, dirá mi mamá, se te ve el ejercicio. Oye, se te ve muy bien el... Oye, pori. Moni, moni. Ah, yo pedí pori, yo dije, ¿quién es pori? Oye, que... Ellos me aman con ropa, con ropa me aman. Aquí la colega Noguera. Además, estoy esperando las propuestas, muchachos, de TV Notas, de H Extremo. Y también, de mi querido Paco, y también de Alfredo Cedillo, para Playboy. ¿Cuánto es tu porcentaje, Gus? Nada, yo nomás por ser tu amigo. Prensa, Gus, prensa, Gus, prensa, Gus, gratis. Yo por ser tu amigo. Qué buen manager. Y hasta conquistaste otros continentes, tú allá rompiste corazones y traes unos muy alegres también. Así que no te hagas la de la boca chiquita. Pero bueno. Oye, amigo, podemos seguir conmigo. Ah, no, sí, pero ya está ventilando. Estás como Alexia. Otros continentes y no sé qué, pero bueno. ¿Lo puedo decir por qué o no puedo decir por qué? ¿Por qué? Porque te había un novio francés, allá fue conquistado. Y un marido holandés. Bueno, adiós. Pero eso es la verdad, no, Gera. Pues sí. Oye, ¿quién nunca ha cantado La Viquina tiene pena y dolor? Yo. ¿Eh? Pero ¿quieren saber qué pena en el alma inspiró esta letra? Eso lo decimos en una radiografía de una canción. Una de las canciones mexicanas más reconocidas en el mundo y que se ha convertido en el estandarte musical folclórico durante las festividades patrias de nuestro país es La Viquina. Un tema del compositor Rubén Fuentes, quien la escribió en 1964 y que, según cuenta la leyenda, fue inspirada en una cadenciosa bailarina del legendario Teatro Blanquita. Según la historia, eran los años sesentas y al Teatro Blanquita había llegado un grupo de hermosas modelos y bailarinas de cuerpos exuberantes y rostros hermosos que fueron bautizadas como Las Fabulosas Diez. Entre ellas, había una que sobresalía por su cadencia y sensualidad al caminar con su bikini, pero pocos sabían su nombre. Todos la llamaban La Viquina. Y fue justamente la hermosura de esta mujer lo que hizo que el joven violinista del María Chivargas de Tecatitlán, Rubén Fuentes, quedara embelezado por La Viquina, pero su timidez era tan grande que prefería no acercarse a ella. Pero detrás del escenario, aquella mujer vivía en la melancolía, estaba enferma de amores y sus penas eran tan grandes que prefería alejarse y vivir en su propia soledad. Esos momentos de tristeza fueron los que inspiraron al joven músico y compositor a crear los versos de aquella emblemática canción que habla de esa mujer que caminaba solitaria mientras la gente se ponía a murmurar. Un día, aquella solitaria mujer se fue del Teatro Blanquita sin decir adiós. Nadie más volvió a saber nada de ella ni a dónde se fue. Solo Rubén Fuentes la recordó y la volvió inmortal cuando escribió La Viquina para El Mundo. ¡Qué buenas investigaciones de Mundo! ¡Maravilloso! ¡Muchas felicidades! Además, es una de las personas que nos hace fuerte en cuanto a información. Es una enciclopedia, mi querido Edmundo. Y fíjate, es que de repente hay musas inspiradoras a la vuelta de la esquina. Exactamente. A ti te vamos a dedicar la viquina ya después de esta foto en bikini, mi querida Mónica. Después de todas las que te dedicaron, las que vieron tus fotos ahorita. Las canciones. Todas las canciones que te dedicaron. Gustavo Adolfo. Todas las canciones. Se aclara, amigo. ¡Lau, lau! Todas las rolas que te dedicaron, nena. Mejor les voy a hacer una pregunta. Continúo, sí. Quiero que sean a los dos y me la tienen que contestar. Sí, claro. Díganme una cosa. ¿Ustedes creen que Shaila Durkall de alguna manera viva bajo la sombra de su mamá, de Rocio Durkall y de Juan Gabriel? ¿Ustedes creen? Por supuesto que sí. Yo creo que la carrera de Shaila está hecha con base en su mamá y Juan Gabriel. Pues quiero que vean lo que contestó al ser cuestionada sobre un posible homenaje al divo de Juárez. Vamos a ver. No me voy a hacer hoy que te vas, dejando todo atrás, dejando tanto amor. Incómoda, Shaila Durkall responde a los cuestionamientos sobre los posibles homenajes musicales que podría realizarle a Juan Gabriel por la cercanía que siempre tuvo con el compositor por su madre, Rocio Durkall. La joven cantante es tajante al respecto. Ya lo he hecho, ¿no? Y siempre canto la música de mi madre, que es la música de él y de esa manera siempre los mantenemos vivos a los dos, ¿no? Porque la gente los extraña. Pero también es importante presentarles mi música y todo porque si no la gente quiere agarrar de ahí solamente y compararme con mi madre y pues yo soy yo, soy otra persona y mi madre era mi madre, Juan Gabriel era Juan Gabriel y creo que los homenajes de eso es para la familia y ya está. La hija de Rocio Durkall revela si llegan a ser molestas las comparaciones que le hacen con su madre pues desde hace 12 años intenta alcanzar el éxito como lo hiciera la española desde su llegada a nuestro país. No es que me incomode, a ver, porque es normal, la cara no me falla, ¿no? Soy igualita y me gusta que la recuerden porque si no también ya sabes que cuando fallece alguien luego si no después de los años pues ahora la generación nueva la conoce a ella a través de mí, ¿no? Y creo que es algo muy bonito poder recordarla, ¿no? Pero también tiene que entender que yo soy yo, tengo 38 años, soy de otra generación. Sobre las canciones inéditas que Juan Gabriel le regalara justo antes de su muerte y en donde puede escuchar la voz de su madre, Rocio Durkall, Shaila es contundente en su decisión de si podría grabarlas en próximas fechas. No lo voy a hacer, no, no lo voy a hacer. No, de momento no, porque eso es un regalo para mis hermanos, para mí, es algo que guardamos con mucho cariño, son voces de mi madre de cuando iniciaba su carrera y la voz más chiquita, más bonita, ¿no? Como la tenía y es algo que lo guardamos nosotros, no. Yo nunca haría algo que fuera de ella y solamente de ella, igual que nunca me pondría sus vestidos. Porque te quiero, y si estoy triste es porque te quiero. Ahí está. Fíjate que sí se parece mucho a su mamá. Creo que en mi personal punto de vista, la mamá era más bella, pero esta chica es más estilizada. Sí, es muy alta, muy alta y muy desgraciada. Es muy alta, muy estilizada. Defíneme acuerpada. Acuerpada, o sea, que tenía más carne la señora Rocio Durkall, porque Shaila hay que recordar que también se le estuvieron ahí atribuyendo algunos rumores de que tenía problemas de anorexia y de bulimia. Así que, pero era más acuerpada la señora Rocio Durkall. Lo que sí es que yo creo que sí tienen que darle la oportunidad de que ya pruebe ella sola. Nunca había escuchado esa acuerpada. Ah, ¿no? Es muy de, es como de Tampico, de Monterrey, ¿no? Ajá, sí, acuerpada, así como que de más. Usted está muy acuerpada, mujer, también. Mira, mira. O sea, así como más sabrosona, ¿no? Más sabrosona, sí, exactamente. Viquina, ya eres la viquina, ya no te quedó. Ay, no, qué tal. Oye, a ver, pero fíjate que esta chica me parece una muchacha encantadora. Sí, sí. No se mete en broncas, nunca habla mal de nadie, está trabajando. Cuando el marido que trabaja, es como el manager de ella, está pegado a ella hace nueve años. O sea, como un burrito trabajando. Sí, 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 Dorio trabajó en una compañía disquera y sabe llevar perfectamente su carrera. Bueno, pero más adelante vamos a seguir hablando de noticias. Por ahora nos vamos con Yuridia Sierra en su noticiario para saber qué nos tiene. Yuridia, adelante. Pinza de huracanes, Irma, José, Lidia y Katia. Le voy a tener toda la información de este matrío de huracanes y tormentas. El sueño no se acaba. México se va a reunir con legisladores de Estados Unidos. Buscará protección para los dreamers. Es una amenaza global. Califica la OTAN las prácticas nucleares de Norcorea. En camino, un nuevo integrante de la familia de Herbés. Oscar nos va a contar los detalles. Una buena noticia para los hombres feos. Ya verá, ya verá de qué le voy a platicar. Con esto y más en 17 minutos, los espero aquí en Imagen Noticias. Muchas gracias, Gus. Regresamos contigo. Yuridia, te mandamos un beso. Fíjense que Eugenio de Herbés no nos puede tomar la llamada porque está grabando en Los Ángeles no sé qué y tiene poca recepción. Y tanto Mauricio como Aislin han tomado la decisión de solo informarlo a través de las redes sociales. Pero los felicitamos. La conductora Cecilia Galeano no puede quedarse al margen de la batalla que libran Marjorie de Sousa y Julián Gil por lo que sale en defensa de uno de ellos. También escucha cómo defiende al más afectado de toda esta situación, el pequeño Matías. Aliada, Cecilia Galeano se ha volcado en apoyo constante para Marjorie de Sousa ahora que continúa la batalla legal y el reconocimiento de paternidad con Julián Gil. La conductora ha platicado con la actriz al respecto. Yo lo único que le digo es que, bueno, que tenga fuerza más que todo por Matías. Hay límites. Trato de, en los momentos difíciles y que sé qué está pasando, tratar de, creo que las mujeres y como madre nos tenemos que apoyar en ciertas cosas porque tú puedes hacer muchas cosas, pero ver a una mujer tratando de cubrir a su hijo ante tanta gente y tanta desesperación y tantas cosas que le está pasando, yo creo que conmueve a cualquier madre. Involucrada en este tema, Cecilia aclara si sabe de qué lado podría estar la resolución final de esta polémica que envuelve no solo a Marjorie y a Julián, sino también al pequeño Matías. ¿Estás convencida de que ella tiene la verdad en sus manos? No, yo no sé quién tiene la verdad porque no estuve ahí ni sé quién tiene la verdad. Lo que sí estoy convencida es que una mamá es una mamá. Que me pareció bastante prudente lo que dijo, ella no sabe cómo está el asunto, pero una mamá es una mamá, eso dice ella, sabes palabras, y después también dice que es que le da la razón a ella porque una mamá por defender a su hijo. Yo creo, Cecilia, que aquí Marjorie ha cometido un enorme error en la bronca legal. Si le saca más dinero o no deja ver que el papá vea al niño y demás, me está exponiendo de más. Sí, y también es delicado para ella, ¿no? Por ejemplo, para Cecilia, contestar este tipo de preguntas que son tan delicadas y que ya hay tantas cuestiones legales y que ella sabe también hasta una situación parecida. Claro, yo creo que Ceci debe haber dicho paso sin ver, que ellos arreglen el asunto, yo no tengo nada que opinar, yo creo. A veces es mejor no meterse en camisa a don Cebaras, pero bueno, hablando de mamás famosas, hace poco se le vio a Yacelim Bracamontes con un ligero bultito, pero perece en el vientre, no, no piense mal. ¿Será que la cigüeña visita a la conductora por cuarta vez? Mire nada más esto. Yacelim Bracamontes sacudió la noche de ayer a un evento de belleza. Ahí la conductora aclaró de una vez por todos los fuertes rumores que aseguraban, estaba embarazada. Gracias por haberme dicho gorda, gracias. Sí, lo tengo que decir, que gracias a que empezaron a decir eso le tuve que bajar a las tortas ahogadas, es porque dije, pues sí, soy mamá de tres y no tengo el abdomen de acero que quisiera tener, pues, pero no, no soy embarazada, ¿no? Sin embargo, está latente la idea de poder concebir a su cuarto hijo. Estamos en pláticas, Martín y yo, porque les tengo que confesar que tres hijos es muchísimo, yo con mis tres hijas me estoy volviendo loca. Obviamente a los dos nos encantaría tener un niño, pero la realidad es que puede venir una niña, ¿no? Pero mi lindita es cuatro, o sea, es tu última oportunidad porque el hombre es el que pone el sexo. Jackie confesó si podría someterse a un tratamiento de inseminación artificial para tener un varón. No sé, pues estoy contemplando todas las opciones que hay, pero la verdad es que qué padre que existen esos tratamientos para quien no puede tener hijos. Pero yo, o sea, se me da fácil la cosa, ¿no? Sus embarazos han causado cambios en su cuerpo. ¿Será que la también actriz tenga entre sus planes realizarse alguna cirugía estética? Pues hoy no, el día de mañana yo creo que sí. O sea, sí. Digo, yo estoy en contra de las 32 operaciones. Después de tres lactancias, la verdad es que sí me encantaría las boobies, porque híjole. Hasta que decida si voy a tener otro hijo, no, porque por lo pronto no, no voy a esperar. Está guapísima la Jackie Bracamontes, ¿eh? No, guapísima. Yo, yo, hay que serme a su lado. Dice Jackie, yo sí me operaría las boobies, me parece muy correcto. Nada más que no hay que exagerar. ¿Tú qué estás operando? ¿Ejercicio o estira? No, 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 vamos. Me he operado los pómulos, me quité los cachetes, la papada y me hice una liposucción en la panza. No, 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 no. Pero ¿y eso qué con Jackie? Sí, nada más me quisito sacar la sopa. No, espérate, es que Jackie, no, Jackie tiene a Renata, a Jaquita, a Caro. Yo no creo que ya en serio se vayan a aventar otro, diga lo que diga. Ahora, Jackie, fíjate que el cuerpo que tiene, la mamá de Jackie es una señora con una cinturita y toda la familia de su madre, porque es de raíces francesas, que son muy, muy delgadas. Por eso Jackie siempre va a tener una complexión delgadita, no tiene que preocuparse. Pero caderoncita, ¿no? Pero... Caderoncita, digo, guapísima, tiene una figura espectacular. Tiene un cuerpo espectacular. Es una mujer guapérrima. ¿Tú no nos quieres contar qué estás operando, amiga? No, si no quieres, no. Es puro ejercicio. Aquí no es el Ministerio Público, Renata. Pero yo he hecho puro ejercicio, mira, el apéndice. Nos van a quitar el DACA. Ok, está bien, está bien. Ay, Dios mío. Y yo así este cuerpo ha asoperado. Este día estoy tensa. Oigan, fíjense que hay que recordar que Jacqueline Bracamonte es amiga tanto de Julián como de Rafa Márquez. ¿Qué opina la conductora del momento tan delicado que están pasando estos dos mexicanos? Es difícil opinar sobre el tema, pero lo que sí te puedo decir es que yo quiero mucho a Julián Álvarez y ha sido muy lindo trabajar con él y le deseo que pronto salga de eso. Obviamente a Rafa Márquez también, que lo conozco bien y a su familia. Obviamente le deseo que salgan pronto de este bache, digamos, de esta situación incómoda. Muy bien. Sí, sí, son muy amigos. O sea, no se puede decir más. Efectivamente. O sea, nadie tiene los elementos. Bueno, y las autoridades tienen los elementos, imagínate. Y si hay amistad, con más razón, hay que guardar respeto. Y apoyo, yo creo, completamente apoyo. Oigan, miren, también ya les habíamos comentado que Cintia Clitvo asistió al homenaje de El Loquito. ¿Cómo le das? ¿El Loquito? Loquito. Loquito. Sí, Loquito. Pues ahí aprovechamos para que la actriz confesara si justo a un año de su divorcio ya está saliendo con alguien más o sigue disfrutando de su soltería. Vamos a escuchar a Cintia. Pues mira, yo cuando tomo la decisión de separarme en una relación es porque ya está sano mi corazón y ya me voy para otro lado. Sí, gordo, pero pues no es el que me escoja, es el que escoja yo. Ahí está. Está bien, haces bien, querida Clitvo. Tú mantente ecuánime, firme, indisoluta. No sé si existe la palabra, pero tú tranquila porque estás guapérrima, querida Clitvo. Fíjense que vamos a darle una vuelta a la información. Timbiriche tiene una sorpresa a todos sus seguidores. Que por cierto, no encuentro boletos. No solo ya siete de las nueve presentaciones agotadas en Auditorio Nacional, también sacaron un tema inédito. Así es que Eric Rubín se sentó con otros dos compositores y crearon el sencillo de El Ciclo. Aparte de lo que lo van a poder escuchar en los próximos conciertos, también formará parte del nuevo material discográfico de la banda Timbiriche. Fíjate que son nueve fechas, Auditorio Nacional. Son 90 mil personas. Están comenzando el 13 ya de septiembre y efectivamente no hay boletos. Y de ahí se van a toda la República Mexicana. No, yo por más que... Creo que el 12 arrancan, ¿eh? El 12 arranca y el 13 es para prensa. No hay. Dicen que va a ser la gira con más ganancias en los últimos años. Sé que se espera 25 millones de pesos cada quien se va a llevar. Es lo que se está especulando dentro de las redes sociales. Quién sabe, pero en algunos medios ya salió. Bien forrados, bien cuajados. Mira, Vicky Noguera, así le vamos a poner a tu línea. Yo creo que qué bueno, se lo merecen. No sé si se lleven los 25 millones o no, pero qué gran idea, ahora que está de moda, el regresar lo vintage, regresar con la banda más emblemática de la historia de este país, que es Timbiriche. Y es muy buen tema este nuevo que están lanzando, que escribió Erick en colaboración con otras personas. Muy, muy buen tema, la verdad. Y están más guapos los Timbiriches que hace 30 años. Sí, oye, fue Luis De Llano, ¿verdad? Quien formó este grupo, fue el que tuvo la idea. Fueron varios, Pedro Damián, Marta Zabaleta, Luis De Llano, el C infantil de Televisa, Víctor Ufarril. Sí, fue mucha gente, fue un gran equipo. Fue un trabajo en equipo. O sea, porque Marta Zabaleta les daba clases, Luis De Llano era su productor, Memo Méndez Guío escribía los temas. Y fíjate que en ese tiempo también les dio una gran proyección el que Miguel Bosé se haya convertido el padrino. Él se convierte en el padrino y es cuando también les da este impulso tan importante para ellos. Los temas de Kiko Campos. O sea, muy bien, Timbiriche lo hizo. Estoy aprendiendo porque a mí no me tocaron. Es bien jovencito ya. Pero hay que estudiar mucho. Pero por cultura general. Cultura general del espectáculo. Oiga, vamos a hablar ahora de Víctor González tan guapo que cambió el traje que utiliza en la serie Muy Padres por un look más informal con una consola de audio. Así como lo escuchan, este galán de la nueva teleserie de Imagen Televisión muestra un talento musical nunca antes visto. Vaya sorpresa. Descubrimos la doble vida del actor Víctor González. Ahora resulta que trabaja de noche, pero en su faceta como DJ, con un look atrevido y completamente desinhibido. Se presenta no solo en centros nocturnos de la Ciudad de México, sino también en Estados Unidos, en donde ya ha conseguido gran aceptación como DJ Plush. Yo fui creado en el rock and roll de los noventas, por eso me llamo Plush, por la canción de Plush. Este maquillaje es un poco ese rescate de los ochentas, noventas. Aplicado a los 2000s, yo quise ser cantante rock, rockero. Sin embargo, esta afición por la música y su sueño de ser rockero había quedado en segundo término, por una razón que el mismo actor se atreve a revelar. Porque pasaron las novelas, yo me vine a México de Querétaro queriendo ser cantante, vine al conservatorio y todo, en papel de la actuación me encantó, la gocé, la sigo gozando, pero la música está ahí. Amo la música desde que nací. Víctor González confiesa comparte actualmente este hobby con las grabaciones de la telenovela Muy Padres. ¿Dónde vive tu abuelita? En el cielo. En la que comparte protagónico con Dulce María. ¿Deberían de manejar, caray? ¡Machista! ¡Hermosa! Tendrá un personaje que dará mucho de qué hablar, por la complicada convivencia que tendrá con los niños en esta historia. Yo no quiero tener nada que ver con usted. Justamente me cayó un papel en mi vida, de que tengo un hijo, Marcelo, que lo amo, y me ha servido mucho en las escenas con Santiago. Yo creo que la gente se va a impresionar de lo que estamos haciendo. El 18 de septiembre, 8 de la noche, a través de Imagen... Bueno, sí, es a las 8, creo que es a las 8. A las 8, a través de Imagen Televisión. Muy padres. Que los protagonistas son Dulce María y Víctor González. Va a estar padrísima. Muy, muy linda esta historia. Es de tres papás que diariamente se juntan en la escuela para recoger a sus hijos y siempre están, ¿no? Con estos conflictos amorosos, con la cuestión social, con... Muy, muy buena historia, la verdad. Yo quiero reconocer a Imagen Televisión, porque qué bonito lo están llevando, desde los gráficos, también los promocionales, el elenco. Realmente es un gran trabajo que estamos haciendo para todos ustedes. No se lo pierdan, porque va a estar increíble y familiar, sobre todo. Oye, si a ustedes les gustan, vamos a cambiar de información, los musicales con temáticas de terror, a mí no, ¿eh? Vayan a disfrutar la tiendita de los horrores, la cual se va a estrenar el sábado en el Parque Interlomas, allá en la zona de Interlomas, y la protagonista, Daniela Luján. Busco razón, te llamamos. Muy ad hoc al tema, adiós, calofrientes declaraciones sobre Eiza González y Belinda. ¿Qué todo el mundo habla aquí? ¿Vos sí? Escuchemos. Eiza González y Belinda no solo se han destacado por llevar una brillante carrera, pues ambas también han sido blancos de diversos escándalos que han protagonizado. De primera mano, Daniela Luján, compañera de su generación, expresó su sentir sobre la fama que sus colegas se han creado, a diferencia de ella que ha estado alejada de los chismes y especulaciones. ¿Qué es eso? Pero brillan. Pero brillan y son grandes estrellas, ¿no? Que a lo mejor ese era el objetivo. Y a lo mejor lo han sabido un poco equilibrar, como... No sé si alguna vez se les haya salido de las manos, porque no somos tan cercanas como para platicar eso, pero a lo mejor... Y todo ha sido estrategia, no sabemos, ¿no? El hecho de... Suelta un escándalo y ¡pum! Viene un superproyecto y etcétera. Como las dos partes, a lo mejor la han sabido manejar bien. Dani aseguró que cada uno es libre de posicionar y mantener su carrera con cualquier estrategia. Creo que también depende mucho de qué objetivo tengas tú en tu carrera y en tu vida. O sea, si quieres... Como que tal vez... No sé, estoy inventando. Ser famosa a toda costa, pues bueno, te inventas cualquier cosa, ¿no? Y te vuelves famoso. Pero mi objetivo en la vida es tener una carrera sólida, tener credibilidad como actriz. Confesó como ella se ha mantenido fuera de la polémica. Mira, como yo me manejo, es como... Pues como muy honesta, pero siempre marcando un... Pues una línea dentro de lo privado y lo público, ¿no? Como cualquiera necesita en la vida. Entiendo que, pues, soy una figura pública, ¿no? Y que a lo mejor quisieran saber un poco más allá y pues yo cuento lo que yo quiero contar. ¿Qué significó eso? Que para mí fue un chiste lo que contó la mujer. Oye, le debo reconocer que está muy delgada. Creo que es la etapa donde más delgada ha estado Daniela Luján. Pero hay que ser sinceros y que la gente tenga muy bien presente esto. Hay grandes talentos y hay grandes estrellas. Sí hay una diferencia muy grande. No todo talentoso es estrella y no las estrellas tienen talento. Pero las estrellas brillan siempre, sobre todo, hasta más que los grandes talentos. Eso es bien cierto. Micho me confundió. Micho me confundió. ¿Por qué? ¿Pero sabía? Marín Monroe era una gran estrella. Lleva de los de tarea. Todos los productores decían. Pero mira, pero para ser una gran estrella, yo creo que tienes que tener algún talento. Mira, Marín Monroe, así decían los grandes actores de aquella época, ¿por qué le dan trato preferencial a esta mujer que no sabe hacer nada más que sonreír y enseñar un cuerpo bonito? Y alguien muy inteligente dijo, porque ella es una gran estrella y tú eres un gran talento y a las estrellas nadie las opaca. Y eso es muy cierto. Pero finalmente, a lo largo del tiempo, quien llega a ser una estrella es porque tuvo algo, lo que sea. No sé exactamente qué sea. Mira, aquí estamos hablando de tres personalidades que parecen parecidas, pero son completamente distintas. Asa, que la vimos en Baby Driver, triunfando en Hollywood. Nadie había logrado tan rápido, a tan corta edad esto. Asa está impresionante y guapérrima. Belinda, que cuántos millones de discos te puede vender, cuántos conciertos, todo lo que ha realizado. Imagen de Dolce & Gabbana, de grandes marcas. Y, bueno, también... Y exnovia de Cris Angel. Exactamente. Bueno, no sé si no es exnovia, parece que... Y aunque tú digas que poquito, pero salió en Baywatch. 20 segundos, pero muy bien aprovechado. 20 segundos, ahogada. ¡Qué alcohol! No, en el... En la bahía. Luego, ¿por qué Belinda no te va a contestar los chavos que me mandan? Me adora Belinda. Oye, está en Miami y le mando un beso a Belinda. Me parece guapa, cuerpazo, exitosa, buena cantante, buena actriz. Yo creo que no debía haber aceptado un papel tan chiquito. Y ya vengan a hablar de Daniela Luján para que vean cómo se hacen las estrellas. Y Dani es un gran talento en teatro. Ay, ya, 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 ya. Un gran talento en teatro. Y ahí te voy a echar cafeta a ti. Gracias, Mitch. Gracias, Gus. Gracias, Muna. Gracias, Gus, Mitch. Gracias, Gus.